. Imanol Arias dice que su cuenta offshore de Panamá era una fórmula de ahorro . Imanol Arias ha reconocido este lunes que tenía un depósito offshore en la isla de Niue, en el Pacífico Sur, aunque asegura que surgió como una fórmula de ahorro, que no era ilegal y que correspondía a dinero tributado . . Hace 18 años quise ahorrar un dinero y me ofrecieron una fórmula, ha explicado en declaraciones a la prensa en los premios Sant Jordine de Cinematografía, quien le ha condecorado con un galardón por su brillante trayectoria profesional . . Imanol Arias ha apuntado que trajo ese dinero en el pasado y que vio que en su momento que no era necesario. . Lo traje y desde entonces en los tres cambios de legislación de Hacienda yo no he tenido que acogerme a ninguna amnistía fiscal porque no estaba con dinero fuera, siempre he tributado normal, reconoce el actor . . Preguntado por si se sentía utilizado por la investigación de dichas filtraciones, el actor, encargado de dar vida en Cuéntame al mítico Antonio Alcántara, ha asegurado que le han puesto porque le conoce mucho la gente y le quieren mucho . . Esto es una forma de dar ejemplo, concreta el actor . . . . . . .